Música Hoy desde CIRC Iluminación vamos a hablar sobre cómo iluminar una casa, un espacio interior. La idea es empezar desde el proyecto, no esperar a último momento, porque tenemos un montón de posibilidades para trabajar, para destacar texturas, trabajar en el interior y lo ideal es desde el momento que comienza la obra e ir pensándolo. Hacer un proyecto de iluminación hoy es mucho más importante que hace unos años, porque ya no es solo para ver, sino que cobró protagonismo la iluminación y hay muchísimas posibilidades desde lámparas, artefactos de LED y efectos que se pueden hacer. Música Lo ideal sería pensar en qué queremos iluminar, qué queremos destacar, qué efectos queremos hacer antes de elegir el artefacto y la lámpara. Luego ir a una casa de iluminación, comentar lo que queremos hacer para que ellos nos asesoren y nos guíen en el tipo de artefacto y en el tipo de lámpara, teniendo en cuenta el consumo, el calor que emiten las lámparas. Hoy en día tenemos las lámparas de LED que no dan calor, pero seguimos combinando iluminación de LED con iluminación halógena y con iluminación de bajo consumo. Esas son las tres lámparas que más se utilizan en la actualidad y la idea es trabajarlas para que hagan efectos cada una según las características que tienen y el uso. Música Tenemos que tener en cuenta que la buena iluminación mejora, potencia un espacio. Todo el tiempo jerarquiza la luz a los espacios y a los elementos que conforman los espacios, los materiales, la materialización que se elige a la hora de hacer un proyecto, se puede jerarquizar con luz. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, jugar con eso. Hoy ya no se habla de iluminar, sino de diseñar con luz. Hay una palabra que se puso estos años como tendencia, que es diseñamos con luz. Entonces pensamos en cada detalle y cómo ese detalle se va a ver a la noche cuando esté iluminado. Música Cuando vamos a comprar artefactos, entramos a una casa de iluminación y nos deslumbramos ante la variedad que hay. Siempre tenemos que tratar de ver si es el artefacto ideal para nuestra casa, para el efecto que queremos lograr. No enamorarnos y comprar el artefacto sin ver la iluminación, la intensidad de luz que da y cuáles serían las características que tiene ese artefacto. Hay muchísimas arañas, colgantes que vamos a ir seleccionando según el espacio que tenemos, las proporciones, hay ciertas proporciones a seguir, alturas a colocar los artefactos que van a hacer que esos artefactos se buscan más o menos. A veces en una casa de iluminación todos juntos se ven muy lindos y después cuando uno los lleva a una casa se pierden porque a lo mejor la altura no es la ideal o el espacio no es el que tendría que estar. Entonces es importante ver en ese artefacto cómo va a quedar en ese espacio que lo vamos a colocar y la altura también a la que se va a colocar. Música Música